Hola de nuevo bienvenidos a mi canal hoy os voy a decir qué comprar y qué no comprar para no malgastar dinero y tener las cosas necesarias para hacer amigurumis y un poco de ganchillo en general primera de todo primera regla esto es súper importante no busquéis kits de ganchillo en internet porque lo que traen son cosas de calceta para que no sepa calceta es la de las dos agujas de hacer seis con ganchillo las de dos agujas largas y ganchillo es de que usas solo pues un ganchillo una aguja bueno un gancho más bien entonces eso no porque aparte os vas a hacer malgastar dinero pero vais a tener cosas que no vais a usar nunca y es una estupidez entonces que os recomiendo yo haced como yo me he expresado bueno hacer lo que haga yo lo que hago yo que es primero coged un estuche o algo así un poco grande que tengáis por casa que uséis y ahí vais a montar vuestro kit yo lo meto en este de ella pero bueno porque es bastante reciente mientras más dentro que necesitáis primero de todo obviamente estáis ganchillos rápidamente de varios tipos de ganchillo los que yo recomiendo y los que no recomiendo para nada cuales no recomiendo los que podéis encontrar fácilmente en cualquier mercería bazar lo que sea que son estos así finos esos que son los más básicos de todos también los más baratos pero cuando estaba enseñando estos dices tú aquí guay que simpáticos si vais a hacer trabajos de mucho tiempo o sea estar más de 10 minutos porque son muy finos porque te acaba dando la mano muchísimo porque aparte hay dos formas de coger el ganchillo como un lápiz o como las agujas de la zeta así y bueno es como decirlo como una espátula un cuchillo yo para mí es más como cogerlo así porque no sé algunos movimientos de muñeca mucho más fácil y aguanto mucho más tiempo qué pasa esto con el tamaño que tiene y la figura que tiene se me acaba clavando aquí más un daño que flipas es súper incómodo de usar porque es súper finito y hace tantísima fuerza para este que al final tenga un fundador de dedos de muñecas y de todo que flipas o sea esto es horrendo estos no estos no yo no se los recomiendo para hacer amigurumi que a lo mejor son interesantes para arreglar jerseys que se usan en las hebras pues puede ser para cosas así para detalles puede ser para amigurumi que van a estar horas haciendo cosas no para hacer tapetes tampoco caca y jerseys ni nada no me gustan estos no puede recomiendo que podáis encontrar por ejemplo los compré aliexpress o sea rodotipas ciencia estos estos es el mítico kit que viene muchos muchos tamaños es cierto que no vienen tamaños tan pequeños como el otro empieza a partir del 2 2 milímetros y llega hasta no sé cuál es el más grande de la verdad 6 si hasta 6 milímetros y van de 5 milímetros a 5 milímetros que pasa estos tienen un mango un mango que es una gozada porque te pones así no se te clava es redondito es muy agradable de usar y veis que vienen muchos tamaños no es muy caro no me acuerdo no me costó pero imagínate 10 euros por ahí anda y tienes muchísimos ganchillos desde los más gordos que te sirven bueno obviamente para los más gordos para que no sé bufandas lo que te quieras a los más finos pero bueno empezado el 2 los otros que te los enseñe era 1 1.5 y 2 o sea todo repetido digo es el 2 pero vamos yo que más uso por los hilos que tengo es el rosa que es el de 3 milímetros y eso sí otro tip si ganchos ya es muy apretado que es mi caso usar medio número no más porque así os va a quedar un poco más flojo y luego es fácil meter el ganchillo porque yo aprieto tanto el hilo que luego es infernal volver en la vuelta siguiente meter en el ganchillo estos son los que tenéis que comprar bueno estos son parecidos pero que tengan el mango el mango es importante eso para que sea suavecito y os oscuro otra cosa evidentemente depende de lo que uséis van a salir cosas más pequeñas por ejemplo esto es lo primero que hice que es una taza de café con un hilo súper súper fino que ya veis lo que ocupa y esto es como lo que hice ayer otra de ayer que es una taza de café pero esto es más taza como de té que pasa con unos hilos bueno este hilo de aquí es el mismo el de dentro pero el de fuera es bastante más gordo ya veis qué tamaño sale son sabes aunque usas el mismo patrón mismo número de vueltas y puntos pues te salen distintos por ejemplo este que nunca lo cabe porque nunca le dice cara que es una mandela se supone con hilos filos te queda así pequeñito este que es pequeñito porque el patrón es pequeñito pero el hilo es más gordo pues ya veis el tabello que tiene qué cosas más necesitáis yo recomiendo tener un corta hilos porque es mucho más cómodo de alguna cosa de estas que en algunas tijeras por lo menos para mí este lo compré no sé cómo se llaman estos supermercados son supermercados que se sierra yo un poco bazar bueno más que ver supermercados un bazar pero no sé cómo se llama algo no sé y compré estas dos cosas que esto me hace falta para nada pero bueno venía con el kit y me costó huevo o sea esto súper cómodo a mí me parece lo más cómodo del mundo siguiente cosa aguja lanera os hace falta para unir las partes para bordar cosas no compréis de esto porque estas que puedes encontrar fácilmente un bazar estas son enormes esto para hilos gordísimos o rollo bufandas o cosas de calceta a lo mejor si pues que está eso para otro tipo de labores que en amigurumi o haces unas cosas con hilo así de gordo o no sé en qué momento vas a usar estas agujas estas no vas a usar nunca que os recomiendo ir a la mercería no me voy a gastar el dinero ir a la mercería y pedir agujas laneras y yo tengo dos aunque prácticamente solo uso una porque el otro que no he usado nunca he cogido una más pequeña la más grande en la que acabo usando es la grande lo que las pido es con punta roma porque no te hace falta que pinche porque no estás cosiendo tela y tengo estas dos qué pasa mirad esta no quiero la usar nunca y esta sí que es la que uso que bueno tiene un tamaño considerable pero son tan grandes como las otras y esto es que lo usas para todo para abordar la cara para abrir piezas todo 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 esconder los hilos que quedan luego para finalizar la pieza esta es que es la clave y no hace falta que tenga punta para que quedeis punta para pinchar si no hay que pinchar si hay que meterse entre los huecos que deja el hilo luego más cosas que vais a necesitar marcadores a ver no hace falta marcadores podéis usar un clip no hace falta que gastéis dinero no compréis de estos estos son de calceta esto no es de ganchillos son enormes y apenas de pesada rusa no sé que sean cosas gordísimas entonces yo no recomiendo comprar de estos cuáles recomiendo yo yo recomiendo comprar de estos que son como un candado de este estilo o sea usad un clip un clip vale perfectamente igual estos estos me vienen de regalo comprar el kit de los ganchillos me vienen como unos 10 de estos pero yo se los que uso porque porque no son los gordísimos entonces esto es finito lo puedo meter y tal vais a necesitar un marcador porque si no os vais a perder marcar siempre el primer punto de cada vuelta poned un clip o sea no gastéis dinero comprar un clip y ya está otra cosa que vais a necesitar me ha dicho la mercería cora es difícil encontrar madejas como las de antes comprad hilo de esto es el hilo que se vende para punta cruz comprad esto lo que hacéis para bordar ojos y todo eso pues negro es el básico o sea comprad uno de estos en negro cortas un trozo como viene por hebras la mitad o sea tres hebras con tres hebras y coséis con la aguja misma la misma aguja de manera y puedes hacer ojos boquitos o lo que sea y la curva no 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 creéis esto y esto en cuanto a material obviamente si queréis hacer amigos mis tres que te relleno vais a una tienda de telas y compráis una bolsa de lleno o sea de esta un poco más vacía porque dice bastantes valoridades o sea las tengo aquí porque va a ser como regalante pero relleno y o sea es así como o sea no tiene vacías que es muy barato y luego ya lo que queréis que os hace falta obviamente son las lanas y las lanas hay bastantes tamaños y cosas bueno lanas a ver podéis no usar las lanas yo me han usado mucho de este tipo de hilo por eso tengo de estos hilos que pasa esto está más pensado como para hacer tapetes y cosas así obviamente para hacer amigurumis con esto os queda así así de pequeño la gracia es que tengo un centro de tamaño y si trabajáis con helas un poco gordas pues también al principio es más fácil verlo y bueno es que esto es como hilo es que es súper finito o sea lo podéis usar hay gente que hace mikro amigurumi y es muy bonito pero para empezar no recomiendo entonces yo que recomiendo para empezar pues estilo esto con esto de este tamaño y otro color más le hice un peluche a mi sobrina me quedó un tamaño bastante decente o sea un patrón no de un peluche súper enorme me quedó como así la verdad es que va más grande así que el bebé pero bueno ya crecerá el bebé el peluche no no lo va a crecer hay se me olvidó algo es amigurumis podéis bordar los ojos y la boca o comprar ojos como veáis yo si es para un bebé prefiero no usar ojos prefiero bordarlos por si acaso muerde o algo aunque yo os aseguro bien que luego por detrás los quemo y los aplasto y tal pero por si acaso podéis comprar ojos en aliexpress os viene una bajita así súper mala varios tamaños estos son los ojos básicos y luego lo que viene son bueno la parte de atrás para fijarlo meterlo por un agujero y os queda así vamos así los ojos ahí en aliexpress podéis encontrar muchos tipos de ojos con iris e incluso con pestañas es una cosa loquísima pero bueno con los básicos tenéis para tirar o los bordales para siempre tengo que tener ojos bueno si es a gusto como queréis hacer y luego también hay narices narices de perrito y estas cosas o sea o las bordáis o lo compráis como veáis y nada yo no tengo muchos hilos pero bueno voy haciendo cositas con lo que tengo y la verdad es que me sirve mucho y me es muy entretenido y me da paz mientras cuando estoy acobiada me pongo a hacer un amigurumi o lo que sea y ya joder no sé yo creo que es contar filas y ay mira esto es uno que no cabe esto iba a ser un gato que pasa que soy medio inútil y no me salían las patas entonces de momento solo tiene rabo y orejitas y me falta bueno por darme los ojos y tal pero es un mini mini gato o sea miré el patrón y dije ay que mono y claro que pasa que los patrones siempre que veo son con gente usando hilos super gordos y luego lo hago yo con micro hilos y quedan o sea como esto esto a lo mejor en la que lo hizo tenía como el doble tamaño así me quedo bueno que es cuqui también así pequeñito pero bueno y nada luego cuando ya tenéis confianza no tenéis por qué seguir los patrones al 100% así que o sea podéis cambiar las caras diseñar otras cosas aumentar o sea por ejemplo este no está exactamente igual como el patrón pero bueno yo que sé hay que experimentar un poco esto parece que me quedé más pequeño me quedé super grande y ahora ya parece una bola antiestrés o sea pero bueno es preciso también igual eh y nada al principio que os va a costar unir piezas pero bueno yo al principio era incapaz les decía mi madre mamá por favor unenme las piezas pero oye mira todos estos los hice yo sola eh sin ayuda externa y nada eh si usáis colores vivos al principio vais a ver mejor los puntos y no tengo más consejos hasta aquí el vídeo espero que disfrutéis y os guste eh esto si os gusta claro y ni que invertir mucho dinero eso os podéis ahorrar muchísimo obviamente quiero que se corta hilos os hace una tijera no pasa nada yo solo digo que si vais a estar de verdad os gusta y vais a estar mucho 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 tiempo pues esto es mucho más cómodo porque chas 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 la tijera a mi por lo menos tarda me voy a cortar el hilo y y nada eh estos si que no los vi en los bazares este tipo de manchillos tendréis que recurrir a mercerías a ver si lo hay o para el poquito de otro esto lo puedo decir y luego también está muy guay contadores eh hay varias opciones de contadores hay gente que ojo lo libre te apunta super válido y super bien porque si lo apuntas como tú quieres otra gente eh se bajó una aplicación de móvil yo no vi probé varias y no vi ninguna que me haya gustado y aparte todas son de pago si quieres eh de verdad contar porque a mi por ejemplo a veces me lía incluso ya no es contar las filas sino contar en que punto voy vi una aguja muy guay lo que pasa que me di cuenta después de haber comprado todo este kit de agujas que ya vas contando osea tiene en el propio mano un contador eso me iría guay porque ya tienes con el pulgar pero bueno existen las aplicaciones y hay unos contadores que son como así redondos o cilindros esos compréis porque esos son para la calceta eso es para meter la aguja de calceta y llevar el contador eh luego hay unos digitales que te ponen es como un anillo te lo pones en el dedo en este y entonces le vas dando el botón y vas contando la 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 fila de la que vas la vuelta eso puede ser útil para sobre todo cosas muy grandes pero bueno de momento que no queréis gastar mucho porque sabéis que os gusta este hobby lo que tenéis que hacer libreta o yo por lo menos también lo que hago es apuntar en el móvil osea por no usar la libreta apunto en el móvil da igual eh apuntad de alguna forma y así no os perdéis porque la clave es no perderse las vueltas si no os perdéis las vueltas y los puntos ya lo tenéis hecho osea no es muy difícil y los puntos eh amigurumi eso tenéis que saber muy poquitos con saber hacer anillo mágico punto abajo ya lo tenéis todo cadena como mucho osea no tiene ah y el punto corrido ya está osea con esos ya podéis hacer amigurumis pero muchísimos y de todas formas hoy en día que tenemos youtube y un montón de plataformas pues eh si es un vídeo por si acaso te sabes algún punto y ya está perfectamente eh explicado y bueno si os interesa el tema comentadme y os puedo hacer comentadme en dudas y puedo seguir respondiendo en vídeos futuros y así os ayudo y ya está y que os animéis muchas gracias por estar ahí acordaos de suscribiros porque soy bastante irregular lo sé eh subiendo contenido porque tampoco es mi trabajo principal mi trabajo principal ahora mismo es buscar trabajo y y bueno eso como voy a empezar prácticas ahora ya la próxima semana unos días eh ya tendré jornada laboral más las clases de japonés más quiero volver otra vez a dibujo más las clases de ballet más muchas cosas entonces eh no soy irregular ya os lo digo no es mi trabajo principal general contenido pero me gusta y eso si os suscribís os enteraréis cuando os subido vídeo o no y también muy importante si os interesa tengo canal del telegram que ahí sí que voy avisando de todo lo que pongo ya sea en cualquier plataforma os lo escribo ya si estáis al día quizás a lo mejor el canal de telegram es mejor opción que lo podéis silenciar y así tampoco os pita el móvil y no os molesta igual os acordáis de en plan a ver si me ha subido algo vais ahí y veis lo que he subido y nada hasta aquí muchas gracias por verme os daos bien